La criogenización representa la derrota de la muerte. Ay, papito, ¿y para qué van a querer derrotar la muerte? ¡Qué opa! Así son en ese lado, no quieren estirar la pata. Palso Conejo para los cuates es mi chapa, hermano. Trabajo en la alcaldía, soy ingeniero de agua. Joto Pascual, de tomatitas. Senaquina, pariente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, qué guas! ¡Ja, ja, ja!